Bueno, ya estamos aquí en la mesa sobre encuestas, hoy viernes vamos a revisar, habíamos quedado cómo se comportaron las encuestas, qué tan predecible es el electorado guanajuatense, qué tan atinados son nuestros encuestadores, están con nosotros para revisar todos estos temas. Daniel Aguilar de TAC, te doy como siempre la bienvenida, con mucho gusto, y Rodolfo Núñez de Inmersa Marketing. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. ¿Cómo se sintieron después del domingo? Este... O el mismo domingo. Cansados, ¿no? No, sorprendidos. Sorprendidos, no, en el caso no por los resultados, sino por una actitud ciudadana, cívica, porque no puedo decir que fue únicamente de una facción, un grupo, una autoridad. Te comento que alguna de las actividades que hacemos es encuestas de salida, estás afuera de una casilla con permiso del INE, registrando, haciendo encuestas, a ver por quién votaron. Sin embargo, fíjate que, a diferencia de otros procesos, nos encontramos con situaciones donde los policías municipales levantaban a nuestros muchachos, donde el representante del casilla nos corría, alegaba que no teníamos que ese permiso no era válido. Esto ocurrió en León. Sí, gente que nos robaba los equipos, amedrentaba a gente que venía de otros estados y amedrentaba a los chavos. Estás cometiendo un delito electoral. Es correcto. Tuvimos situaciones que, evidentemente, lo que describían era una situación de mucho roce entre partidos políticos, mucha tensión. Y yo te lo puedo decir, esta situación, para mí, es tan equiparable como hacer encuestas de salida en Guerrero y en Oaxaca, que lo hemos hecho y es muy similar. Yo no me lo esperé que sucediera. En Guanajuato no había pasado. Nunca. En mi caso, nunca me había tocado en León una situación así de amedrentamiento de policías. ¿Qué tomaron ustedes mismos? Sí, sí, sí. Algunas fotos de cómo nos quitaban material, algunos encuestadores, bueno, subirlos a la patrulla. Nunca había pasado eso aquí. A ver, pero tomó su queja de operativos para el voto y ese tipo de cosas, y esos no tenemos reportes de detenciones y si detienen a los encuestadores. Sí. Alguien se dijo, había gente pagando votos afuera de las casillas de tres partidos políticos, del PRI, del PAN y del PRD. O sea, hubo gente que hasta les cobró a los tres. Y quién sabe por quién votaría. Pero eso no ahí los molestó. Bueno, pues son de las cosas raras que pasaron. Sí fue una elección, como dice Daniel, bastante diferente a lo que habíamos estado viviendo en las elecciones aquí en el Estado, aquí en la ciudad. Sí habíamos tenido molestias por parte de fuerzas policíacas en algunos otros municipios, en otros estados. Nunca aquí. Es la primera vez que a mí me pasa. No sé si a ti te había pasado antes aquí. Jamás. Te digo que recuerdo algunas elecciones que hemos hecho en algunas de salida en Oaxaca y en Guerrero, donde sí prevés este tipo de situaciones y suceden. Y suceden, creo que hasta son de más alto riesgo. Pero jamás, a mí la sorpresa es que en León jamás te lo hubieras esperado. Jamás te hubieras esperado que a una encuestadora le echaras a un policía, una patrulla, la persiguiera el presidente, los representantes de partido y además pidieran que viniera a un ministerio público. Sí, eso también es cierto. La pobre muchacha, oye, estoy haciendo mi trabajo, aquí está mi permiso, aquí está mi identificación, no estoy haciendo absolutamente nada. O carros que no seguían a nuestros equipos. Estos famosos carros que traían nada más un número, ¿no? Sí. Que no eran propiamente patrullas, que no eran propiamente autos identificados. Utilizó hasta los vehículos de todas las dependencias. Es correcto, que traían únicamente un número ahí en las puertas. Esta es una encuestadora de inmersa. Sí, es correcto. Traía su uniforme y traía su permiso. Traía su uniforme, traía su permiso, traía su gafet, todo como lo marca el reglamento y aún así quitaban los materiales, aún así se hacían una serie de elementos. Pero bueno, finalmente, eso es simplemente un dato que hay que arreglar en el futuro, hay que tener en cuenta que no es ningún delito hacer una encuesta. Nos entorpeció el trabajo de tener la información en los cortes, pero bueno, más allá de eso... ¿El resto del Estado? No, no León. No, León particularmente en mí. No sé si el te tocó en otros también. Ningún, son las estaciones de seguridad de robos, pero normales, ¿no? Normales, por los equipos, ¿no? Porque traes la tablet, porque traes la grabadora y hay lugares donde, pues, obviamente les llama la atención la tablet. Pero normal, más allá de eso, me llama mucho la atención, digo, si es pasar al tema... Ya al tema central. Ya al tema central. Digo, esto finalmente, pues, es una experiencia que debemos de procurar y que debemos... Creo yo, Daniel, me voy a permitir, si me permites, Arnoldo, tomar eso. Tú puedes hacer lo que quieras. Muchas gracias. Como encuestadores, como empresas de encuestas, debemos de poner también nuestras reglas para el futuro. O sea, el INE pone sus reglas, todo el mundo pone sus reglas, pero nosotros como gremio también necesitamos poner nuestras reglas. Necesitan unirse, ¿no? O sea, unirnos y dicen, señores, ¿saben qué? Ustedes son los que quieren encuestas de salida. Bueno, necesitamos que nos garanticen una seguridad, que nos garanticen... Por ejemplo, esta vez... Por lo menos un libre trabajo, ¿no? Una iniciativa muy interesante de artículo 19, que se llamó Rompe el Miedo, y designó activistas en todos los estados que se convirtieron en concentradores de información, los mismos medios de comunicación, trabajamos con ellos, para avisar dónde recibíamos agresiones. Y se lanzaba una alerta nacional y se hizo al final un conteo. O sea, acaba de hacer el balance. En Guanajuato hubo dos casos a dos periodistas. Uno de Zona Franca, una periodista en Salamanca, y otro de un portal electrónico de Pénjamo, de Abasolo. ¿Y quedó consignado? Yo creo que también es cuestión ahí de que ustedes se organizen. Yo creo que es cuestión de organización, de comunicación y de darle el tiempo. Yo creo que eso lo podremos ir viendo. Yo diría que son gajes del oficio. No es para resignarse, obviamente. Lo sorprendente es qué ha sucedido en León, en una elección, en un estado, en una ciudad muy tranquila. Y lo que nos describía entonces, o el trasfondo, o la contralectura de todo esto es que evidentemente existía una disputa muy fuerte por dos bandos, que se calentó más de lo debido. Yo es la lectura que se lo da. Y en medio de estos dos están los que trabajamos haciendo esto. Y bueno, cuando la elección se definó por amplio margen, ni siquiera estuvo muy cerrado. Y con esto entramos ya al tema. Al tema importante. Casi quedó en las cifras que planteó Gaby Valencia, ¿no? Que todo el mundo dijimos, no, no, no está así la elección de León, tan abierta. Sí, bueno, llama mucho la atención. Son muchos factores. Mira, nosotros en Inmersa hemos estado trabajando mucho el análisis, el postanálisis. Lo primero que hay que decir es la nula participación ciudadana. Pues mira, ya no quedó tan baja. Quedó un 41% de la abstención. ¿41%? No, un 49%. 49% de participación, 51% de abstención. Y que es una participación mayor al 2009, ¿no? Sí. La primera impresión que tuvimos de que iba a andar sobre el 40. Sobre el 40. Y adiós cifras el INE, 49. 49, bueno. Aún así, seguimos siendo la mitad los que elegimos por la otra mitad, ¿no? Aquí lo que tenemos que empezar a revisar es por qué esa mitad no sale. ¿Por qué esos cuates no quieren participar? Que es de verdad una cuestión de no me importa, no me importa lo que estén haciendo. De verdad, no creo ya en los demás. O tengo cosas más importantes que hacer que ir a tener una votación. Porque eso también es un grado de afectación a la encuesta. La encuesta como tal, utilizas a un sector que es la población, que es una variable, donde esa variable está sujeta a si quiero o no quiero ir ese día. Yo te pude haber contestado en todas las encuestas que sí voy a votar y que voy a votar por fulanito. Pues ese día no salgo. Y ahí tienes ya una primera afectación. Mira, los que se dedican a organizar fiestas y que tienen que pagar el número de platillos, ya saben siempre el porcentaje de gente que no asiste. Si mandan 100 invitaciones, mandan a hacer 60 platillos. 40% de la gente no va, ¿no? Es por eso digo, esa es una variable. Si no va a la gorra. Esa es una variable. Y en esta ocasión hemos encontrado más variables. Yo creo que ahorita sí tenemos un proyecto ya para hacer una encuesta que es multivariado. Ya no nada más basta con el tema de la pregunta y de lo que la persona me dice, sino tenemos que meter a la licuadora varios ingredientes. Afectaciones del grado de no quiero ir, afectaciones de movilizaciones, de operaciones, que finalmente sí cambian el resultado dramáticamente. Ahora tú decías, hubo una encuesta que estuvo cercana. Sí, hubo una encuesta que estuvo cercana. Bueno, yo creo que cada quien defenderá sus números porque al final del día fueron números honestos, los de Daniel, los míos, todos, medidos de diferente forma o en diferente temporada o en diferente situación. Pero finalmente nos estaban dando unos números que al final del día se movieron. Y no solamente en León. Lo platicábamos ahorita, Daniel, el caso San Francisco, el caso Celaya, donde de repente, bueno, pues coincidíamos en algunos mucho y el resultado fue totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues... ¿Quieren que veamos las gráficas que nos hizo favor Daniel de preparar, Rodolfo? Sí, claro. Sí, sí. Vamos a echarle una ojeada a este material que Daniel se dio a la tarea de preparar, de comparar las diferentes encuestas. ¿Qué pasó con las encuestas en Guanajuato? Daniel, si quieres tú, haznos esta introducción. Tenemos en pantalla el cómputo que hasta ayer dio el IEJ. Con base a esos números sacamos estos porcentajes. El porcentaje del PAN 58.55, redondeado 58.6. La alianza 32.2. Y para mí siempre es importante leer los números pequeños, aquellos partidos que representan en su conjunto 9.2%. Eso es el resultado final y eso nos permite después comparar contra lo que nos dedicamos a esto, dijimos en su momento, lo que publicamos en su momento. Si gustas pasar a la siguiente. Vamos a la siguiente gráfica. La siguiente gráfica tenemos las seis publicaciones que aparecieron en los últimos 15 días previo a la elección. En la línea azul trae el parámetro real del PAN, la línea roja de la alianza, y el de abajo, el del resto de los partidos. Como vemos, yo veo muchas cosas que debemos de resaltar. La primera de ellas es, ninguna encuestadora dio por vencedor a la alianza. Todos daban por ganador a Héctor López. Y la pregunta al final era, ¿por qué distancia iba a ser esta victoria? Si gustas, nos pasamos a la siguiente gráfica donde explicamos o vemos. Hay dos maneras de decir qué tan certero fuiste o qué tanto fallaste. La más simple, la que la gente dice, es que fulanito de tal daba 10 puntos y fueron 15 puntos y estás mal. Esa es una forma, un punto de vista que es la que presentamos. Es simplemente quién fue el más certero en ese análisis simplista. Fue nuestros compañeros de CEE, según entiendo, Centro de Estudios y Estrategia. ¿Tú los conoces? No los conozco, pero felicidades. ¿Y dónde publicaron ellos? No tengo idea, yo no los conozco. ¿No publicaron? Ellos publicaron en Twitter. Yo recibí su información vía Twitter. Y fueron los más certeros en esa elección. No fue TAG, no fue Valencia, no fue Rodolfo. Lo que veo es que quienes más se equivocaron fueron quienes les dieron más votos al PRI, a la Alianza PRI y Nueva Alianza. No solamente a la Alianza PRI, sino también a los partidos pequeños. Yo les hacía mucho énfasis, cuidado. Por ejemplo, la encuesta de la AM o la encuesta de Correo, le daban muchos votos a los partidos pequeños. Entonces, muchas veces la gente lee el periódico, abre las notas y únicamente le... ¿Tú le atinaste a los pequeños? Yo le atinía a los pequeños. A ver, pero no se sobreestimó al PRI por... Bueno, habría que buscar las causas. Una primera que se me ocurre es el votante PRI no salió a votar. El votante que podría haberle dado mayor fuerza a la coalición no salió. ¿Y el panista salió? Dentro de mi experiencia, mi análisis, que es muy personal, el PRI salió tan salió que los primeros minutos que hicimos las encuestas de salida, las cosas iban muy, muy parejas. Cada vez, cada hora que avanzaba, ya no salían los PRI. Hasta las 12 del día más o menos. Ya empezó a salir otro tipo de gente y que evidentemente favorecían por mucho a Acción Nacional. Los que querían salir, el voto duro del PRI, del PAN, salió a las 8 de la mañana, a las 9, 10 de la mañana, ya estaban votando. El resto, los switchers, esos cuates que iban a salir, que no empezaron a salir ya un poquito después. Ahí sí coincido contigo, de 8 a 11 más o menos, sí había números que hablaban de cercanías de los empates. Correcto. En la encuesta de salida sí traíamos al margen de las 10 y media, 11 de la mañana, había números muy parecidos, muy parejos. Pero sí creo, también coincido con Arnoldo, que no fueron todos los PRIistas, ni fueron todos los verdecologistas. O sea, a puro voto duro PRI-verde, hubieran tenido más votación de la que obtuvieron al final. Entonces, sí hubo un margen de PRIistas y probablemente verdecologistas que no salieron. Más los simpatizantes, que sí eran simpatizantes, no voto duro, simplemente simpatizantes del candidato, de los partidos, que tampoco se reflejaron. ¿Hubo movilización, por ejemplo, después de esas horas? El que se movilice es el voto duro, probablemente es el que llegó temprano. Generalmente los votos duros van en temprano. Yo creo que incluso la movilización debería ser un tema que debería de plantearse como legal. El que tú lleves, motives a alguien a que salga a votar, yo pienso que debe estar dentro de los parámetros. Claro que no le compres el voto, pero debería de haber movilización. Nosotros deberíamos de tener movilización con nuestros familiares. Ya fuiste a votar, yo te llevo. Oye, ¿qué tengo que hacer? Yo te llevo, voy a votar. No, pero me va a resultar que si tú eres panista o PRIista y tu primo no, es mejor que no vaya. ¿Por qué hay movilización? Porque la intención no es ir a votar, sino ir a votar por alguien. Ahora, movilización hay de las dos partes. A mí me llama la atención un Twitter que manda nuestro buen amigo Aurelio Martínez, donde dice, nos compraron la lista de movilización. A ver, tradúceme lo que me acabas de decir, ¿no? ¿Tú tienes una lista de movilización? A ver, ¿cómo está eso? Explícamelo, ¿no? Es interesante cómo operan los partidos. Sin embargo, yo creo, por lo que... Yo no me concentro únicamente en este número, en lo que soy de hace una semana, sino veo un poquito más atrás. Vemos que, así como arrancó el proceso, termina el proceso. Vemos dos campañas políticas de muy bajo impacto. Tenemos dos candidatos que ni uno es mucho mejor que el otro, ni más carismático que otro. Ni mucho peor ni mucho mejor. Hubiera sido una sorpresa que con una campaña que tenían tanto uno como otro hubieran impactado las preferencias. Y todavía nos vamos más atrás, traemos una administración del PRI Verde llena de personajes que están acostumbrados al escándalo. Puedes mencionar cualquiera, a ellos les encanta el escándalo, les encantan los medios. Y vivieron dos años y medio en sus 15 años. Y la gente... Literalmente. Finalmente... La gente sí se da cuenta de eso. Sí, por supuesto. Y sí lo juzga. Y al final de cuentas, la gente entró con una idea de campaña y salió con esa misma idea a votar. Ahora, no es menor venir al pasado y recordar que tuvimos una administración calificada hasta con cuatro, que la gran mayoría estaba en contra de la administración. Sí podemos hablar de un juicio al partido que está gobernando. Y de un desaliento de quienes creyeron en esa opción y luego no hubieron reflejado nada, que son estos que no salieron a votar, ¿no? Que no siendo panistas, siendo gente que nunca le va a entregar su voto al PAN, tampoco lo hace con el PRI. Tampoco lo va a hacer con el PRI, ¿por qué? A ver, un fenómeno encuentro social. No aparecía mucho en las encuestas. Nadie hubiéramos creído que iba a meter a un regidor ante un partido primerizo, con un mensaje ideológico poco claro en sí, ¿no? Y aparece con un regidor a que lo atribuyen. Yo tengo una explicación. Finalmente, es hartazgo del ciudadano. El ciudadano ya no cree en los dos partidos políticos, los tres. ¿Por qué no morena? Porque también son parte de ese mismo proceso. Y también recuerda, los últimos tres, cuatro días de previos a la elección hubo una fuerte campaña de no anules tu voto, dáselo al pequeño. Altos las anulaciones. Sí, pero es que hay de pequeños a pequeños. La gente en León, por costumbre, por ejemplo, no va a darle su voto a un morena. Porque morena lo identificamos a López. Pues hizo campaña a López y quedó mejor que el PRD. Sí, claro. Casi no hizo campaña. Bueno, es que el carrito del PRD tampoco tenía por dónde. Va a salir en las revistas del corazón. Yo creo que operaron, en el caso de Encuentro Social, las iglesias evangelistas y protestantes. Que también hay ahí un voto duro que no hemos cuantificado. Hay un voto y hay una cantidad de personas que no son católicos que son importantes. Vea que a tus vecinos de Jalisco, Movimiento Ciudadano rebasó cualquier expectativa. Cualquier expectativa movió la geografía electoral en Jalisco. Tremendo, igual superaron cualquier número de encuestas que traíamos. Pero ahí sí tuvo mucho que ver el candidato Alfaro. Tiene mucho que ver Alfaro, pero lo que estamos viendo es una tendencia a que en estos momentos el PRI, aunque tiene control a nivel federal, tiene un nivel muy bajo. El PAN tiene igual un nivel muy bajo de... ¿No te va a estar bien con lo que pasó en Nuevo León? Sí, es correcto. Se está viviendo, Arnoldo, si tú lo ves en estos momentos, una recomposición política en el país que a lo mejor ya inició y no nos hemos dado cuenta. Aún todavía estamos analizando... Todavía queremos ver a los dos grandes cuando los dos grandes están cojeando y desmoronándose. Uno ya se cayó. El tercero, pues, que era el PRD, se vuelve la chiquillada, ¿no?, prácticamente. Hoy Morena tiene ocho mil millones de pesos en presupuesto de sus delegaciones que ganó. Ocho mil millones de pesos que no tenía hace una semana. Y tiene prerrogativas. Y tiene prerrogativas. Claro, de buen tamaño. Ahora, esto de los partidos pequeños, antes, y lo hablo porque lo estudiamos, antes, por ejemplo, el Verde era un partido pequeño. Entonces, antes era la cuña, era el que decías, bueno, pues no se lo quiero dar a PRI ni a PAN, entonces me voy a Verdes. Bueno, el Verde ya creció. Ya no es un partido pequeño. Ya es un partido. Entonces, ahora los partidos pequeños, como este encuentro social, como estos, son los que van a empezar a capitalizar este voto de decir, híjole, es que los grandes ya no los quiero, pues mejor me voy con el chiquito. Y ahí tienes un efecto donde varios coincidieron con el chiquito. Ahora, Verde, y perdón, tengo Guanajuato, todavía no en todo el país. Ayer me decían que después de Chiapas es su mejor estado, Guanajuato. ¿El Verde? El Verde. Pues ganó, ¿qué? Cinco municipios. Cinco municipios. Va a gobernar más población el verde que el PRI. Ahora, llama la atención que donde ganó el Verde es donde ellos fueron solos. Sí. Donde no fueron en la realidad. Es que siempre dijimos que la alianza no era... Ganaron tres coaliciones. ...tres coaliciones. Siempre se dijo eso. O sea, tanto en los ejercicios de encuestas como de análisis se dijo que la alianza no es favorable. Aunque sí, si hubieran ido una alianza en San Francisco del Rincón, gana. Gana. Con un buen candidato. Si Juan Carlos Sáenz hubiera tenido el apoyo PRI... Mira, yo te diría que cualquiera de los dos, tanto Juan Carlos Sáenz como Rocha, con la alianza hubieran ganado. Y Salamanca, que tuvo una distancia brutal el ganador con los demás, si hubieran ido juntos Verde y PRI con las cifras actuales, andan empatando. La suma de ambos, la suma de ambos empató. Pero es que no son sumas aritméticas. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de que estamos en contra de alguien. En el caso, Ismael hizo muy buena campaña, también Juan Carlos Sáenz hizo muy buena campaña. Yo vi campañas novedosas, temas novedosos, no lo suficiente para ser brillantes o destacar o para cargar una elección. Yo pienso que todavía hoy muchos municipios se definieron por el voto duro y más por la cantidad de gente que no salió a votar. El voto duro fue muy importante en muchos de estos municipios. Y bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver si estos partidos políticos siguen conservando su voto duro, cómo lo pueden conservar. Estos partidos que son pequeños y que ya se graduaron, ¿cómo van a evolucionar? ¿Los pequeñitos que están obteniendo su registro, qué van a hacer? Existe el otro factor, Morena, a mí se me hace interesantísimo. Y los independientes. No sabemos qué va a suceder. Los independientes es un fenómeno que va a estar interesante. Antes de pasar a eso, que sí me gustaría preguntarles algo. El caso Salvatierra. Salvatierra se daba por ganado por el PAN. La encuesta que yo conocí de Corro le daba 10 puntos de ventaja a Alejandrina Lanusa. Pero además, en la ciudad se sentía. Yo soy de allá, voy de vez en cuando, me dicen, va a ganar Alejandrina, va a ganar Alejandrina. Y el PRI le dio la vuelta. Dicen que llegaron operadores del Estado de México, operadores de Veracruz. Y yo creo que también ese tema de que Alejandrina va a ganar y 10 puntos arriba, hizo confiar a sus votantes, ¿no? Que ya no salieron todos los que iban a salir. Mira, ese fenómeno lo han dicho muchas veces, ¿no? Tú ves la encuesta, dices, va arriba, entonces me confío, ya no salgo porque ya ganó, ¿a qué voy yo? Bueno, yo honestamente no he visto esos comportamientos en la vida real, ¿eh? O sea, no creo que sea un tema de porque sé que va arriba, ya no salí. Ah, pero el votante switcher sí puede decir eso. Sí, pero entonces, ¿cuántos switchers había ahí para que se la pudieran dar la vuelta? También el asunto de que llegaron operadores, yo también oía mucho el tema de... Acaba de llegar otro contenedor lleno de mallitas, ¿no? O llegó un contenedor de oaxaqueños y salen todos como hormigas. Bueno, pues, digo, no sé, no los vi nunca, pero... Son mitos urbanos. Yo me voy a ir a un caso muy particular que sería digno de análisis. Cortazar. Cortazar, donde 10, 15 días antes de la elección, el candidato del PRD... ¿Tú encuestaste ahí? Yo encuesté ahí y traíamos una distancia al intermedio de 15 puntos. ¿Pan sobre el PRD? Sí, pan sobre el PRD. Pero faltan 10 días a la elección y esta distancia se reduce a 7, 8 puntos. Volteas y tienen... Todos los camiones urbanos son gratis. Todo el transporte público es gratis. Hay entrega de 300 despensas al día, hay diario una fiesta. El último día previo a la elección se mete uno de los hermanos de uno de los personajes políticos que acaba de ser justamente apresado robando una camioneta. Se mete con pistola a amedrentar a la gente de campaña. Encuestadores que llegan y me reportan, oye, fíjate que se acercaron a nosotros y nos ofrecieron 2 mil pesos por un voto, son situaciones que difícilmente una encuesta puede medir. Son situaciones impresionantes que están a la vista de todos y donde nadie hace absolutamente nada. Y municipios que se definen por 500 votos, por 300 votos, donde tienes... Hubo varios muy apretados. Hubo muchos apretados. Y ese es un tema importante. A mí me han dicho algunas personas, oye, es que tú dijiste que se iban a ganar tal municipio por 3 puntos, se perdió por 4 o 5 puntos, entonces no le atinaste... A ver, pues es que yo nunca le he tratado de atinar a nada. Digo, mi trabajo es tratar de entender el fenómeno. Si el día que yo me dedique a adivinar números, juego me late. Oye, el caso de Nuevo León. Nadie de la clase política le daba crédito a la encuesta de reformas sobre el bronco, porque si en reformas el norte, el norte está apoyando al bronco, está con él. Un caso muy interesante, el de Nuevo Corto, la encuesta del norte. Sí, sí, no, sí, sí, interesantísimo. A mí me llama la atención el tipo... En la MAI hay muchas discusiones que se tienen. La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación. Cuando vemos los temas electorales, si nos hace favor de invitar, el caso típico es el de Rosana Fuentes. Rosana Fuentes, ahorita es la directora de editorial, si no entiendo, sí, creo que también de Grupo Reforma, no recuerdo ahorita la editorial. Ella fue la única persona que en su momento, contra todas las previsiones de Gauss, de Ipsos, ella daba por ganador al candidato panista de Querétaro. Fue la única que acertó. A Paco Domínguez. Exacto, dio... No, esto fue hace... Antes. Esto fue en los noventas, es un caso típico. Ella misma mencionó los casos del bronco, las similitudes que había de diferencias de encuestas. Yo, la verdad que he aprendido en este trabajo, que yo no le doy descrédito a ningún compañero. Es muy difícil. Es muy difícil decir que tú estás bien, yo estoy mal, o yo estoy mal y tú estás... Perdón, yo estoy bien y tú estás mal. Es presuntuoso decirlo, no se debe de manejar así. Y si yo veo una encuesta de alguien que me dice que va a ganar el bronco y alguien otra que me dice que va a ganar otro candidato, yo me quedo con las dos visiones, ¿no? Finalmente, ni una ni otra tuvo totalmente la razón, ¿no? Lo que sí debemos decir es felicidades al pueblo de Nuevo León que eligió. No sabemos todavía si bien o mal, pero también estamos viendo que el neoleonés no contestó con la verdad a las encuestas. No se abrió completamente a ejercicios estadísticos de empresas de muy alta reputación que no tienen fama de fallarla, ¿no? Pero eso fue un fenómeno en varios lados, ¿eh? Sí, claro. No nada más Nuevo León. Sí, por supuesto. Pero aquí mismo se decía que en las encuestas de salida, 30% de la gente no contestaba. No contestaba. Lo dijo Eugenio Martínez al aire. Pero es un parámetro, te digo, muy normal. Nosotros, cuando entregamos nuestra metodología al INE, nosotros pronosticamos hasta un 40% de no respuesta. Finalmente obtenemos un 28% de no respuesta, que es muy normal en una encuesta de salida, ¿no? Aguas, mientras se te sigue aumentando, pues está, corre el riesgo. Tienes que tener riesgos de... ¿Cuándo vamos a tener la primera encuesta en León para medir si un independiente tendría cabida en el ánimo de los leoneses? Yo creo que ahorita es pronto, ¿no? Es pronto y además está... Pero ahorita está el fenómeno de los independientes, ¿no? Pero está el fenómeno. O sea, otra vez, vamos a hacer una encuesta donde tú dirías, oye, ¿a ti te gustaría un tipo independiente como el bronco? Ah, pues seguramente la mayoría diría que sí. No, como el bronco. O sea, yo creo que hay que dar un poquito de tiempo a que se apacigüe el proceso, a que se tomen los controles nuevamente políticos y empezar a medir desde esa perspectiva a partir de los primeros 30, 40 días de abertura. ¿Y ustedes van a encuestar qué expectativas hay en torno al gobierno de Héctor López Santillana? Nosotros ya estamos encuestando y la siguiente semana estaremos por ahí presentando algo. Como siempre lo hacemos nosotros a través de correos electrónicos, a nuestros clientes te lo mandamos con todo gusto, que son simples ejercicios que hacemos costeados por nosotros y que yo me permitiría decir que el pan sale, se dice bajo un hartazgo, llega a una nueva administración y esta nueva administración dura muy poco. No va a tener mucho... Cometió muchos errores ante la opinión pública. Pero no hay un bono hacia Héctor López Santillana, es lo que yo siento, le van a pedir resultados rápidos. Yo creo que va a haber un bono, pero además también va a haber un alto grado de exigencia. Bueno, pues eso te quita el bono. Es que regresa el pan y dicen, a ver, ¿cómo le pasó a Peña Nieto? A ver, ustedes sí saben hacer las cosas, nos hartamos del otro, empieza a hacerlas. Precisamente por eso. A ver, regresas tú que eres el que sabes, porque ya pasamos la pesadilla anterior, pero ahora adquiero los resultados rápidos, lo quiero ver tangible. Si no lo hicieran así, viene otro desencanto. Porque además hay problemas en la ciudad. Yo creo que la gente... ¿Hace rato no hubo balazos? Yo creo que la gente... Está, sabe que ciertos problemas no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Pero quiere ver cambios. No, pero quiere ver cambios. Yo voté por un cambio. Pero la seguridad la quieren ver inmediatamente. Por supuesto, por supuesto. Que pase mal la patrulla. Yo siento que va a ser muy importante el perfil que se maneje. Y eso nadie lo ha dicho. Yo lo dije hace unos momentos. El perfil que maneje la administración. Acabamos de terminar una administración, está teniendo una administración que estaba llena de gente que le encanta el escándalo, le encantan los medios. Yo no sé cuál va a ser el estilo de gobernanza de Héctor López. Te aseguro que no va a ser mediático. Pues tenemos un personaje muy mediático que es Carlos Medina Plasencia. Sí, y al que además lo buscan los medios porque saben que da nota siempre. Para bien o para mal. Sí, pero Héctor como tal no es una persona que le encanta estar en el rector. Pero si empieza a aparecer mucho Medina y Héctor, no, al rato también va a ser malo para Héctor. Van a decir que gobiernes Medina. También tiene que medir su impacto. Él tendrá que tomar sus decisiones en el interior con su gabinete, con su gente. Lo que sí es que es eminente que tienen que hacer acciones que sean... Es como contratar a Ronaldinho. Si lo dejas en la banca, malo. Si lo metes y juega mal, malo. Entonces, la gente está atenta a una figura así. Sí, claro. Y habrá gente que lo va a ver nada más por irlo a ver ahí. Y bueno, yo nada más decirle al gremio y a los que nos dejamos las encuestas, yo quisiera, porque nadie lo hace, yo quisiera felicitarlos, extender la felicitación a Rodolfo, a todos los que se dedican a esto, porque finalmente los resultados generales fueron muy positivos, fueron muy acertados en todo lo que se mencionó. Yo me quedo con la reflexión y la percepción de que la gente no sabe leer una encuesta y mucho menos el político, que nos falta todavía un camino por recorrer. Sí, como un instrumento. Y que finalmente... Ah, un último dato, te lo puse. Pero llegaron para quedarse las encuestas. Llegaron para quedarse, pero fíjate, te puse por ahí un dato. ¿Dónde te... Esto fue tres días antes de la elección? Tenemos la última diapositiva. Llegaron para quedarse, pero también la obligación de los encuestadores es innovar y meter modelos que cada vez sean más certeros y por lo menos más creíbles. Interpretarlos. Y explicárselos a los que no saben interpretarlos. ¿Estos son los comentarios adicionales? Sí, sí, tal cual los ponemos. Uno antes, por favor, donde le preguntamos a la gente si confía en las encuestas. Y fíjate que el 50% nos dice no, no confío en las encuestas, no son reales, no reflejan lo que yo... o lo que la... lo que... no reflejan el ambiente electoral. Solamente un 20% de la población cree en las encuestas y el resto no cree en las encuestas. Entonces, es importantísimo a qué nos estamos enfrentando. Pero yo insisto, Daniel, es que parte de eso es culpa nuestra. nuestra como gremio, porque no hemos sabido darlas a entender, no hemos sabido de venir a vender esta información. En las encuestas electorales. Porque yo no he visto cuando hacen una encuesta donde miden otro tipo de cosas y nos dan a conocer cosas. Dicen, el 90% de los guanajotes de los leones están preocupados por la seguridad. No, estamos hablando de encuestas electorales. Yo no he visto a nadie que diga, no, bueno, tomón se refleja. Quizás el político sea el que diga, bueno, es percepción, no es realidad, no, pero el lector común sí se preocupa por eso. Sí, no, estamos hablando de encuestas electorales. La encuesta per se, en otros ámbitos, es muy válida. Aún así es un número extremadamente alto. Que el 80% de los leones Pero yo creo que eso forma parte de que tampoco creen en los políticos, en la veracidad del sistema político, en que no haya trampas en las elecciones. Es lo peligroso que entonces nos ven como políticos o como tramposos. Como parte del sistema. Lo que pasa es que, insisto, el tema es no se sabe entender. Por ejemplo, en este comparativo que hace Daniel de encuestas. Bueno, y es algo que no abonan cuestiones como las que expusimos aquí de encuestadores que trabajan para partidos y también trabajan como de forma independiente. Que tú me dijiste, todos hacemos eso. No, pero ya te entendí el concepto. Pues es que no lo explicaste bien. Había que aclararlo en el sentido de una declaración de intereses, como ahora se le dice a los políticos. Sí, claro. Para que la gente lo tome con sus reservas. Yo te entendí que decías que si era válido trabajar para un partido y era válido trabajar en medios y pues sí, sí es válido. Ya después con el contexto completo, bueno, ese es otro tema. El asunto es que, bueno, si ves la comparativa de Daniel, independientemente de quién está arriba o quién está abajo, la constante es que había un partido ganador. Esa es la verdadera información. Nadie dio por descartado ninguna vez al candidato del PAN. Eso, si yo soy el partido, si yo soy el cuarto de guerra del candidato, yo no debo de irme a mi encuesta que yo quiero que sea la mejor para mí, sino al tema de decir, oye, maestro, de seis, siete encuestas nadie nos pone arriba. Eso significa algo. Algo. Y obliga a tomar medidas. Unos por mucho, otros por poquito, pero todos coinciden en algo. Y ahí hay que trabajar y ahí hay que empezar a interpretar por qué se tiene que tener eso. Pues vamos a seguir reuniéndonos de vez en cuando, les parece, no solo con temas electorales. Muchas gracias. Pues bien, vendrán evaluaciones de gobierno, evaluaciones de gobierno salientes y la expectativa de lo que se espera de las nuevas administraciones que también parece muy interesante. Digamos que pase el verano y a lo mejor regresamos por ahí de agosto. ¿A los cien días, te parece? Muy bien. No cien días de las nuevas administraciones. No, pues a los cien días. Cien días antes de las tomas de su posición. Estamos haciendo, no, 120. Sí. Y cien días después para ver la evaluación de los primeros cien días. Yo los invito y espero que les agradezco y que ojalá tengan tiempo de aparecerse por acá. Va a ser un placer. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Un análisis sobre lo que pasó esta elección y la relación con las encuestas que ya, como lo decía hace un momento, pues son parte importante del debate político. Gracias a Daniel Aguilar de TAC y a Rodolfo Núñez de Inmersa por acompañarnos. Continuamos. Gracias.